Héctor y Tito, Luritún y Noriega, con más flow Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena que nos sumo a Fuegote Morena dale con tus técnicas que yo tengo tus tácticas Dale voz de la secta, la automática, no soy tu tante mami, dale mi lunática Dale Morena, que tú haces mi tante mami, dale mi lunática Baila Morena, que tú haces mi tante mami, dale mi lunática Pa' que boteaste con los anormales, que estás buscando que el Moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, dale, dale Dale Morena, tiene un calcote, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Que mucho ronca en estos dos tapotes, dale bambino, dale a Fuegote Dale Morena, que el sudor se te note, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Vos de la que seguille a Cocorote, a donde los pillemos nos vamos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nene, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nene, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, no pares Moreno Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, no pares Moreno Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Y a tu mirada con la mía estás saciéndose, tu perro asando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Héctor y Tito, lunitud y novieja